Bueno, vamos a hacer un poquito de ciencia ciudadana, igual que hicimos el otro día buscando planetas, como el Planet Hunters, que te dan la luz que emite un planeta, tú puedes ayudar a la ciencia, identificando si es posible que esta estrella tenga planetas, a su alrededor podemos estudiar otras cosas. Yo estoy buscando aquí, a ver, proyecto de ciencia ciudadana, desde tu computadora, a ver que podemos hacer, seguro que viene de las estrellas, aquí, Folding, este era, hay que instalar un programista, Folding, y dice, ¿Qué pasaría si tú pudieras ayudar a encontrar una cura? ¿Vale? Pues vamos a ver que tenemos que hacer. Download. Hay que descargarlo y salarlo. Es un poquillo pesado, son 30 mega, pero bueno, solo para saber. Uy, me voy a tardar 15 minutos, pero en general. 5 minutos. 8 minutos no es mucho. Voy a parar el vídeo. Y voy a ir leyendo. Sobre lo que hemos estado leyendo. Que cómo se doblan las proteínas, entender cómo ocurre eso, nos ayuda a luchar contra enfermedades, como la enfermedad de las vacas locas, el cáncer, etc. Ya vamos a descargar el programilla, vamos a instalarlo. ¿Estoy listando? Sí. ¿Qué pasa? Next. Ahí agrí. Next. ¡Oh! Va. Vamos a doblar en que sea, vamos a doblar una proteína. Tú te has dejado. ww баб. Tierra aquí, ¿no? Sí. Si, si, pi, si. Si, 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 si. A ver si aprende el programas. Hola, a ver como es el programa, yo espero que tenga un tutorial o algo, un tutorial chiquetito que no diga como lo tenemos que usar. Tiene que acceder a internet para atravesar las cosas, ya la se ha metido sobre internet conectando, vamos, venga vamos a darnos de alta con identidad. Nombre, academia, no tenemos el numero de equipo, y la contraseña, ah que te dan puntos, vale vale, a lo mejor contigo en mucho curso, y ahora me mandaran una clave, vamos a ver por red, a ver si me han mandado la clave, no? Profesor? Que? Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, no estoy haciendo la mala, no? A la… Uh mira, bien bien… La corte, yo lo corto… ¿Tu sangre contra la enfermedad? ¿Cuándo? Ah, vale, no, no, no. Lo que hace esto es, es que mientras tú tienes la página abierta, usa tu ordenador para aprender cómo se dobla una proteína. Entonces usa la capacidad de procesamiento del ordenador para ayudarte. ¿Vale? Le puedo decir que vaya más rápido, decir que use más capacidad del ordenador o menos. ¿Y cuándo lo quiero decir? ¿Mientras estoy trabajando o sólo cuando dé el ordenador parado? Él sólo lo está haciendo, ¿vale? Yo lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo y ya está. Mirad lo que va a tardar. Mi ordenador tiene 8 o 53 días, o sea que va a tardar, 8 o 53 días para completar esta unidad de trabajo. No te mandan unidades de trabajo, te mandan proteínas, tu ordenador procesa, cómo se lo van a hacer. ¿Y cómo se veía los contenidos? No se veía. Yo creía que se veía en proteínas. Vamos a buscar uno, que sí se veía. Que ya me he quedado con las ganas. Bueno, esto es una manera de ayudar a ti.